y vamos a comenzar con una marina muy muy sencillita y vamos a empezar marcando el barquito que es un barquito que viene en dirección hacia la derecha como un tipo velero y un poquito más largo corrijo lo que se proyecta medio lo marco la misma distancia que tengo arriba es la misma distancia que tengo que tener abajo entonces o por lo que me sobra buss en esto ok aquí tiene un solecito algo por el estilo pero es un día nublado con mucha bruma bueno entonces este vamos esto es todo el trazo sea súper súper sencillo como podrás ver vamos a trabajar en húmedo como otros vídeos que hemos hecho entonces aquí vamos a mojar todo desde un principio bueno evita el barquito de preferencia si lo mojaste no pasa nada pero de preferencia evitarlo para que a la hora de poner la pintura no tengas que estar con el riesgo de que se te corra hacia dentro del barquito verdad entonces como te dije es una es una acuarela súper sencillita pero está bien bonita espero que la disfrutes y la puedas hacer como así súper bonita las regales no vamos a usar un pincel más pequeño con menos cantidad de agua y voy a dibujar el sol a pintar pues le pongo el solecito así y espero a que se seque un poquito pero mucho y luego la parte del cielo tiene un poquito de morado de rosa es como más bien rosa y un poquito de ocre y lo creste así medio de naranjoso ya tenemos una tarde se ve como si fuera una tarde con mucha neblina entonces aquí me está faltando azul le voy a poner un poquito de azul para que no quede tan rojo y paso en todo puedes este a la hora de de hacer el solecito después como que borrarle un poquito la línea para que no quede tan marcada como me quedó a mí y me quedó súper marcada y ya que sé que el cuadro le puedo dar una borradita a ver si borra si no pues así se queda la acuarela es muy este típica de que tenemos los trazos abajo a veces se nos salen los trazos y pues ni modo o sea siempre pasa así entonces usé un lápiz para acuarela que se supone que se diluye con el agua pero pues ahí te platico cuando se diluye y luego cuando se diluye se hace un negro y se te combina con lo que tienes abajo como quiera por alguna razón lo usé pero no es un material que yo recomiendo mucho porque pues no te ayuda casi de nada y a veces hasta hay partes donde te puede salir perjudicial borrar con el agua lo que dibujaste con el lápiz entonces hacia abajo ya les había explicado que si no pues ve el vídeo pasado que también es una marina y les explicaba cómo trabajar el agua para que no para que parezca agua que es tener siempre la sensación de que pues de que si es agua lo que estamos pintando ok entonces ahora voy a hacer la parte de abajo le vamos a poner un poquito de azul estoy poniendo un poquito de azul cobalto y empiezo a marcar algunos de los reflejos muy muy suavecito está muy muy suavecito y luego le vamos a poner unos rositas de los mismos que usamos en el cielo aquí se los vamos a poner trata de que no se te mezcle con el con el azul que ya pusiste y vamos en forma horizontal haciendo los reflejos no pases encima de todo observa como hay partes donde se van a quedar en el tono anterior que fue el azul entonces ya es un atardecer muy muy bonito con bastante neblina entonces vamos a pintar ahora las velas del barco con un cobalto no hay más así súper sencillito y ponemos el azul lo difuminamos y aplicamos de un lado y aplicamos del otro lado si no tienes azul cobalto puedes usar azul ultramar azul berulio ahora sí prusia en el que tengas no o sea solo te menciono yo estoy usando azul cobalto pero puedes usar otro tipo de azul y en la parte de abajo del barquito va de color negro trae un negro ahí muy oscurito entonces le voy a poner al negro le voy a poner un poquito de azul para matizarlo para que no me quede tan negro tan negro tan negro y aplicando buena cantidad de pigmento aquí le puedo poner un poquito de del reflejo como un contrarreflejo del cielo le pongo un poquito de rosa un poquito de locre y cierro el barquito con el negro que estaba usando matizado con azul sale un poquito para arriba tengo que esperar un poco a que seque está muy húmedo y hago la vela habíamos dicho que hay que tener cuidado no lo puedo hacer aquí porque está muy húmedo tengo que esperar a que seque tantito y luego ya lo hacemos aquí donde se extendió el pigmento se corrió le puedo pasar con el pincel un poquito para tratar de levantar lo que se pueda y lo que se queda chorreado también está bien o sea no te afecta en nada luego aquí vamos a hacer el reflejo del del barco sobre el mar sobre el agua y lo extiendo hasta donde termina la la vela puedo para que no me quede mono mono azul mono cromático le voy a matizar unos azules este en ultramar y como se me borró un poquito la línea espero que se seque un poquito un poquito más y la voy a remarcar aquí veo que ya se está secando y que me quedó claro en comparación como lo quería entonces le voy a subir un poquito el tono aprovecho que todavía está húmedo y le puedo subir el tono en algunas partes provocando más reflejos que se noten un poco más los reflejos sobre el agua y lo mismo voy a poner por el otro lado con mucho cuidado de no este de no pasarme cuando hagas el fondo usa un pincel grueso un pincel grande para que no te queden rayitas por todos lados acostúmbrate a usar los materiales que más le benefician a tu trabajo aquí ya no tiene caso que siga difuminando ok pero bueno en este voy a poner lo último que falta que son unos detallitos con un pincel muy muy delgadito y voy a poner otra vez la vela creo que ya la tenía pero se me borró y se va a leerse de derecho la remarco se me fue chueco le doy una borradita porque pues la puse muy delgadita verdad porque no va muy no va muy fuerte y también no es este no es una línea muy gruesa es muy delgadita no porque porque lo estamos viendo a distancia y la proyecto hacia abajo o tengo el pulso terrible lo siento mucho discúlpame pero aprovecho para que cuando te equivoques le das enjuagas tu pincel muy bien le quitas el color que traías y le das como una borradita y te iluminas verdad para que no se vea como rarito y ves como lo corregí que la acuarela es difícil de corregir sí pero no imposible ok y ya esta es tu sencilla acuarela de una marina coméntanos compártenos tus experiencias tenemos facebook instagram tiktok síguenos en tiktok y tutoriales este pues de cuadros ya más elaborados comparte también con otras personas acuarte que compartir es mejor es mejor dar que recibir entonces comparte no te quedes con 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 las ganas si sabes de alguien que pinta pues comparte con esta persona muy bien chicos chicos chicas saludos y hasta la próxima bye chicas chicas Gracias por ver el video.